Bueno, venimos hablando durante todos estos días de la variante Omicron. Primero nos alarmamos con la aparición de los primeros casos en Brasil, en la frontera con Argentina y Uruguay. En Chile. En Chile, y después inevitablemente en algún momento iba a llegar a la República Argentina y llegó con un pasajero proveniente de Sudáfrica con destino a San Luis. Bueno, y ahí estamos. Rosa Dávila es la viceministra de Salud de la provincia de San Luis y ya estamos en comunicación con ella. ¿Qué tal, ministra? Muy buen día, gracias por atendernos. Buen día, mucho gusto, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ministra, como primera pregunta, ¿cómo se encuentra este paciente, no? Este hombre de 38 años, ¿quién está aislado como portador de la variante Omicron? Bueno, el paciente se encuentra asintomático, estuvo en todo momento sin síntomas y continúa igual, así que está en muy buen estado de salud. Recordemos que este paciente tiene sus dos dosis de vacuna y además de haber padecido en el mes de marzo también coronavirus. Bueno, esto pone de manifiesto la importancia que tiene. Primero, la vacunación y segundo, el control epidemiológico, ¿no? Porque había tenido dos PCR negativos y podría haber diseminado la enfermedad por toda la provincia sin enterarse, porque además al hombre no le dolía la cabeza, no le dolía la garganta, no le dolía nada. Pero bueno, hubo un nuevo PCR que determinó que padecía la enfermedad, se determinó que era Omicron y se lo puede aislar junto con sus contactos estrechos. Así es, exactamente. Él ingresa al país por protocolo con PCR negativa. Luego, al arribar a Estéiza, también realiza un test rápido que también arroja resultados negativos. Posteriormente viaja hacia la provincia de San Luis, a Villa Mercedes, donde él reside. Y a los dos días recibe la noticia que sus compañeros que habían estado en Sudáfrica dan positivo para COVID. Entonces, él ya estaba aislado, se aísla desde el momento que ingresó a la provincia. Entonces, que toma contacto con el sistema de salud y ahí se le realizan los estudios pertinentes. Primero, un test rápido que ya arroja resultados positivos e inmediatamente se inician todos los estudios para identificar variantes, teniendo en cuenta la procedencia de este viajero. Viceministra, consultarle cuál es la situación puntual en este momento en la provincia de San Luis respecto a la cantidad de contagios que se registran y lo que todos nos estamos preguntando, ¿no? ¿Qué decide cada distrito con el pase sanitario? Bueno, nosotros tenemos muy pocos casos diarios en este momento. Hace varias semanas que tenemos menos de 10 casos. Ya tenemos variante Delta en la provincia, en Villa Mercedes, en San Luis y en Merlo y en algunas localidades. Pero esto no ha ocurrido, que haya una estampida en la cantidad de casos. Así que nuestra situación epidemiológica es estable. Respecto al pase sanitario, nosotros estamos esperando las normativas del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, nosotros tenemos una excelente campaña de vacunación. En este momento tenemos muy buenas coberturas, tanto de primera, de segunda dosis. Estamos en un 85% de toda la población con al menos una dosis. Y el 78% con dos dosis del esquema primario. A ver, doctora, lo primero que surgió cuando conocimos que teníamos el primer caso de Omicron en la República Argentina, porque, usted sabe, generó una alerta mundial este tema. Una alerta mundial porque, como parece algo desconocido, en un momento donde en el mundo hay un incremento de casos en Europa y en esta parte del mundo se ve una situación inversa, de un poquito más de tranquilidad, aunque tenemos un crecimiento sostenido en la República Argentina. Tenemos una suerte de conejito de India, ¿no? Como para estudiar un poco de qué se trata, porque se sabe muy poco de Omicron. Este hombre se le ha pedido que dé muestras de sangre, se lo está estudiando, se está buscando la variante de ver cómo se desarrolla en el organismo esta nueva variante de coronavirus. Porque es un caso testigo que nos puede servir como para poder enfrentar a la enfermedad con algunas herramientas más, ¿verdad? Sí, exactamente. En este caso, como este paciente está totalmente asintomático, solamente se le han hecho las pruebas, obviamente que todas las pruebas de caracterización de variante, esto se hizo en nuestro laboratorio de salud pública de la provincia, y además la muestra fue remitida al Instituto Malbran, donde confirmaron, bueno, que era variante Omicron. Seguramente, tal vez, al alta se le realizan algunos estudios de laboratorio, pero, bueno, es todo lo que se hace en estos casos, ¿no? Viceministra, ¿cómo se prepara la provincia para las vacaciones de verano, para el receso? Bueno, teniendo en cuenta que faltan muy poquitos días ya, mucha gente ha optado por el país en función, no solamente de un tema económico, sino también en función de las variables. Yo voy a amarlo, por ejemplo. ¿Vos vas a amarlo? Yo voy a amarlo en el verano. Tal vez lo encuentre, entra la viceministra. Bueno, consultarle, ¿qué es lo que está preparado? Bueno, ustedes saben que nuestra provincia realmente tiene mucha afluencia de turismo, ya lo tuvimos el año pasado y este año también, los fines de semana largo hemos tenido turismo a pleno, así que, bueno, la provincia justamente desarrollamos una muy buena actividad turística. Nosotros por el momento, bueno, mantenemos todos los cuidados, todas las recomendaciones, desde siempre tenemos un gran operativo de testeo como para mantener la vigilancia de qué es lo que pasa en la población, también el aislamiento de todos los pacientes que están positivos y sus contactos, y una vigilancia rigurosa, bueno, en épocas de turismo. Pero, bueno, por ahora en la provincia tenemos todas las actividades habilitadas y, bueno, justamente creemos, como en todo el país, que va a ser una gran temporada turística y, bueno, tendremos que estar atentos mientras exista pandemia, con todos los cuidados y toda la vigilancia para, bueno, por si surge algún inconveniente con los casos. Ministra Rosa Dávila, o Vice Ministra Rosa Dávila, le agradecemos muchísimo esta comunicación con la televisión pública, con todos los detalles a propósito de lo que en las últimas 72 horas ha sido preocupación de todo el país, ¿no? El caso Omicron confirmado en la provincia. Gracias por el contacto, doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes, buen día. Buen día. Gracias.